Y este es pues el árbol de Navidad más grande de Europa, que está instalado aquí en Cartes. Hemos cambiado el sonido ambiente por uno que nos parece bastante más apropiado. Y este es pues el árbol de Navidad más grande de Europa, que está instalado aquí en Cartes. Y este es pues el árbol de Navidad más grande de Europa, que está instalado aquí en Cartes. Y este es pues el árbol de Navidad más grande de Europa. Y este es pues el árbol de Navidad más grande de Europa, que está instalado aquí en Cartes. Y este es pues el árbol de Navidad más grande de Europa.